La verdad que venimos con este plan de juego que viene también desde arriba, es decir que lo usan los Pumas, los Jaguares, lo venimos laburando hace un año y medio más o menos y nada, yo creo que está muy afilado, lo tenemos muy incorporado, así que también nos ha llevado eso por ahí, hay detalles que suenan a mejorar, pero son mínimos está muy bueno que todo el plan de juego de la UAR se ha compartido para todos los distintos planteles que tiene la Unión, porque en caso de ser convocado algún seleccionado Argentina 15, Jaguares o Pumas ya como que tenés el chip incorporado y no tenés que arrancar de cero nuevamente, así que eso también suma mucho y es un plan de juego que tampoco es muy complicado, así que es didáctico que eso y dinámico y bueno, nada yo creo que está muy bueno eso que compartamos los tres o cuatro planteles en el mismo plan de juego La verdad que lo estamos viviendo con muchas ganas, mucha emoción, porque todavía no termino, nos queda el último paso y el último objetivo que sería traernos al tercer puesto, así que nada, muy metidos, la verdad que los primeros dos partidos con esos dos triunfos le dio mucha confianza al equipo, ya el tercer partido con Japón lo pudimos sacar adelante ya la semi, bueno, no pudimos jugar lo que veníamos jugando, no sé si por un problema de nervio o qué cosa pero bueno, nada, de este equipo la verdad que tiene mucho todavía para dar y lo único que tenemos en mente ahora es por lo menos conseguir el tercer puesto también se ha formado un grupo muy lindo con todos los chicos, la verdad que un grupo tremendo y yo creo que lo que más destaca el grupo este es la locura y la gana de siempre dar hasta lo último que se pueda dar así que yo creo que eso es lo que nos ha marcado o esa ha sido la identidad de nosotros en este torneo y bueno, nada, ahora nos queda lo, no sé si lo más lindo, pero lo más importante que es llevarnos alguna medata para Argentina ¡Gracias!